Hola, ¿qué tal? Cordial saludo y pues miren, la solicitud la hace directamente el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien le pide al gobierno nacional expedir una visa de trabajo para los inmigrantes venezolanos. Nosotros consideramos que es importante y urgente que a los venezolanos se les dé una visa, permiso de trabajo automática. Esta es la solicitud que le hace el alcalde mayor de Bogotá al gobierno de Colombia. Sin costo a los que lleguen. Una petición que tiene divididos a los colombianos. Bastante leal, según eso está pensando en los de afuera y no en los de aquí adentro. Sí, sí, estoy de acuerdo porque hubo un momento que ellos nos ayudaron, nos dieron la mano y es momento de retribuir esas ayudas. Deberían tener en cuenta primero a los colombianos y después sí a los extranjeros y sobre todo a los venezolanos. La medida de ser aceptada beneficiaría a los más de 1.630.000 venezolanos que se encuentran en Colombia. De ellos, aproximadamente 911.000 son ilegales y sería la mejor noticia. Porque nos ayudaría a conseguir empleo y a conseguir el beneficio de salud. Alejandro, que pertenece a los más de 719.000 que permanecen de manera legal, le parece lo más justo. Yo tengo dos títulos, yo soy técnico en ciencias audiovisuales y soy ingeniero civil y con esta visa es que puedo homologar y ya entrar a competir como un ciudadano más aquí en Colombia. Una solicitud que va más allá de brindarles trabajo. Y que después de unos años, también de manera automática, se les otorgue la nacionalidad colombiana a aquellos que la quieran obtener. Otro motivo para que sea tajantemente rechazado. Sí, eso me parece traición. Y es que miren, son más de 1.600.000 venezolanos regulares e irregulares los que se encuentran aquí en Colombia y que podrían solicitar esa visa especial de trabajo. Desde Bogotá, en Colombia, soy Daniel Muñoz Arias, Telenoticias 31 Telemundo.